Bueno chicos, bienvenidos a un parkour con la moto Estamos aquí con algunos de los suscriptores de Dani Y también con dos guiris Guiris en plan, que son de otra crew que no pertenecen a la mía ni a ninguna que conozca La verdad Así que nada, vamos allá Parkour creado por Max Y veamos Pues empezamos la verdad que bastante bien Como podemos comprobar Va a ser allí Allí De lento que eres, allí Vale, buenísima Saltamos y aquí nos chocamos Va con la Ahora me invita a Fran, mira a Fran Comeme todo el Fran Este viene muy rápido Yo tan rápido no puedo ir Me pone que voy segundo Pero os puedo asegurar que voy primero Y ahora con más razón Saltamos aquí Ahí estamos Por aquí Por aquí Saltamos Y nos lo pasamos Bastante fácil Un momento Bueno, espérate un poco más Y pongo la cámara allí En el puente A ver, esta no Esta Para que luego no me digáis Me puedes comer Lo que vendréis El pito Vale Buenísima 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 Y buenísima No me gana nadie Por lo que veo Hacemos así Saltamos directamente aquí Cuidado aquí Car wash Y diréis ¿Qué es car wash? Pues coche Limpio Limpieza Wash es limpiar Upper wash Sí, sí Lo noto con un poquito De lag Pero que voy a subir por ahí Tontito Vale, pues subiré por ahí Porque tú me lo dices Es que Hoy me he tirado todo el día Tocando un poquito Los ajustes Es más A ver si lo puedo cambiar Esperad Lo puedo cambiar Pero si le doy a aplicar Presiento que Que algo pasará En el vídeo Y la verdad es que No me apetece Tenemos el punto ¿Nos la jugamos o qué? Bueno Es que bro No sé qué decirte No sé qué decirte Lo noto yo Con un pelín De lag Pero Que no sé Pero es muy poquito Realmente Va Me la juego Voy a cambiar Una cosa No sé qué va a pasar Chicos Le doy a aplicar Cuidado Vale Ya estoy ¿Habéis notado algo? Yo lo noto igual Ahora ha sido una paja pintada Lo que me he hecho ¿Eh? Menos mal Que me ha dado Por fijarme Viene Sergi detrás ¿Eh? Viene con ganas De arrebatarme La victoria Cosa que no le iba a permitir Ahora le preguntaré a Fran Cómo ha puesto En la configuración Vale Vale Perfecto Espérate Espérate Me llaman Don Trampitas Nada Es que Ayer Soñé Que el destino Va Por cierto Que el segundo No se motive En plan Es que viene Gostena Tranquilito Brother Tranquilícese Wey Vale Aquí saltamos Llegamos Un poquito por aquí Me gusta la carrera ¿Eh? Max Bonita Colorida Son lo que buscamos Los youtubers Eso lo buscarás tú Porque yo No Pues bro Tú no eres youtuber Tú no lo que eres Eres un cabeza alpargata Una alpargata No es una zapatilla Pues eso Hostias Vale Hostias Que me lo paso fácil ¿Sabes? Tampoco Esta carrera Es un laberinto Total Perfecto La verdad Que perfecto Yo tengo una pregunta Si hago así Que la verdad Mambre creador Como iba a hacer así ¿Cómo voy a hacer así? Vamos a ver ¿De quién te elegí soy yo? Tío ¿El hombre que va jodiendo las carreras? Pues no Tío Y a volar Mira, 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 mira Mira que terrifaje Mira Pum Pam Seguimos volando Fácil, eh Facilito Veo el punto Lo veo Está A la derecha Del Eclipse Towers Creo que es ¿Lo veis? Ahí Me refiero A la derecha En plan De lejos El punto estaba A la derecha ¿Raparecemos? ¿O seguimos? ¡Eaah! ¡Ginta! ¡Un fútbol! ¡Un fútbol! Lo iba a hacer Pero Me lo he pensado ¡Hostias! Parkour por los chalets Ya tengo Bueno, a ver Más que chalet Es una casa, ¿no? Pero Hostia, esto parece un chalet Con Cristina y todo lo que tiene ¡Perfecto! ¡Oye! Tengo por aquí Tengo por aquí Aquí Al balcón ¡Señora! Póngase el tanga ¡Hasta luego! Me gusta Me gusta inventarme las carreras La verdad No se lo caí delante ¡Bro! Esto es una broma No estoy bien mal Lo reconozco ¡Oh, John Peter! Me cago en el sino Y en su pepino, tío Señora Sigue sin ponérselas, ¿eh? Pónselas Bueno Yo es que tengo rayo Visión X Veo por detrás de las paredes Saltamos Saltamos Cuidado con la cabeza Que parece que, mira Está hecho a la forma Increíble Ya ahí está la meta Mira Mira Sí Me he venido arriba Vale He intentado Parecer bueno Y ya está Está guapo Niño ¿Qué haces? Deja lo que estás viendo Hombre Está viendo ahí Contenido Muy caliente La verdad Más caliente Y chicos Aquí está la victoria Tenemos que ir Al Maze Bank A la primera No vas a llegar ¿Es un gran pájaro? O menos mal Si no me lo llevo en el radiador de la moto Increíble, de verdad Pues nada Tenéis mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós